Termatitis y CRM en WhatsApp. Es lo que vemos en el videoblog, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 705. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, poner nuestros negocios en un ámbito digital y poder capturar leads y vivir de ello, ¿no? Pues de eso se trata, ya saben, este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy estamos un viernes más, viernes 4 de junio del 2021, el primer viernes de este mes, ¿sí? Bueno, hoy este, este es el videoblog número 8 y ya saben, siempre les cuento, tengo una dermatitis y ya les voy a contar más, y cómo implementar un CRM dentro de WhatsApp. Es parte de las cosas que nos acompañan, pero claro, no sin antes invitarles a que si tienen dudas, contactos, quieren salir en el podcast, quieren entrevistarnos, quieren patrocinar el podcast también, lo pueden hacer, visítenos, katiaman.com slash contacto, lo pueden hacer y será un honor, un placer saber de ustedes, del otro lado, qué les gusta, qué podemos, qué quieren, qué contenido más. Dentro de las redes sociales estamos a tope, les invitamos también a que nos visiten. Y nada, katiaman.com slash la red social, katiaman.com slash Facebook, katiaman.com slash Instagram, slash TikTok y con eso van a poder acceder a todas las redes sociales. Y bueno, vamos a entrar en rapidito. Estos ya saben que los estoy tratando de hacerles más cortitos, más condensados, más rápidos, más aplicativos. Bueno, primero comentarles que hoy tuve que grabar, bueno, en esta semana más bien dicho, grabé dos entrevistas que salgo para el podcast, ya saben, dos entrevistas semanales, pero solo en formato audio, porque lastimosamente he pasado, me diagnosticaron una dermatitis, tengo en mis ojos, en la parte de los párpados, un poquito rojito y que me picaba y todo. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Entonces, bueno, me fui donde la dermatóloga y me dijo, es dermatitis. ¿Y por qué? Bueno, según la dermatóloga, la especialista, es por el uso constante del maquillaje. Y bueno, muchos factores. Así que nada de maquillaje, cero maquillaje. Así que, pues no. Antes de que me vean en fachas de fantasma en el podcast, pues decidí solo hacerlo en formato de obra. Así que desde ya, mil disculpas para cuando vean estos episodios, estas entrevistas que siempre las hacemos en formato video, pero donde sale el especialista y yo también preguntándonos, sobre todo en el formato de YouTube. Solo lo van a ver, pues, el audio, ¿no? Solo van a poder ver. Igual va a salir en YouTube. Así que, bueno, eso por un lado es en la parte, digamos, que personal que me ha pasado. Y bueno, ¿qué hemos pasado dentro de esta semana dentro de la academia? Bueno, primero, nuevos clientes que nos están sumando a nuestro valioso portafolio de clientes que estamos realmente muy, muy contentos. Y claro, damos la cordial bienvenida al doctor Peter Jaramillo, que él se hace llamar el doctor Ozono, que implementa diferentes estrategias, más bien terapias, no estrategias, terapias de Ozono para ayudar y prevenir también al COVID. Y bueno, en general, todas las, digamos que enfermedades, porque te aumenta los, los, las defensas, ¿sí? Eso básicamente. ¿Qué más? Hemos trabajado con mi hijo. Sí, se recuerdan que nosotros íbamos a trabajar en diferentes contenidos para nutrir la variedad de contenidos que estamos volcando en redes sociales, pero que estén también plasmados dentro de la web. Así que hemos creado un custom post type, ¿dónde? De testimonios. Así que hemos revisado todos los testimonios que nos han dejado. Y quiero recomendarles que si ustedes son profesionales, pues, pidan, soliciten incluso de manera frontal, porque si tú serviste a alguien, pues, tienes que pedirle después que te dé un buen, una buena reseña, ¿no? Esto lo puedes dejar en Google o lo puedes dejar en LinkedIn. Y esto ayuda, te ayuda, promueve más a aquellos que no te conocen o aquellos indecisos que ya te van viendo, pero que con un testimonio de otra persona que comenta que tú le has servido bien, pues, le va a ayudar. Así que, recomendado hacer esto, este tema de los testimonios, una porque van a estar en la web y otra porque vamos, los estamos categorizando, los estamos poniendo en diferentes contextos y luego, pues, nos servirá para poner en las diferentes landings de venta de los productos y servicios que vamos a sacar a futuro. Así que es súper importante implementar esto. ¿Qué otra cosa más? Bueno, también hemos pasado trabajando casa adentro muchísimo en la optimización del servicio de Facebook Ads. Hicimos igual una reunión e implementamos nuevas plantillas y mejoramos algunos informes, sobre todo para ir puliendo la optimización que hacemos en cada campaña publicitaria de manera semanal. Entonces, aquí siempre las mejoras son importantes y, sobre todo, definir y hacerle ver al cliente cómo vamos consiguiendo cambiar o mejorar, ya sea el CTR, bueno, la frecuencia, ¿no? Eso también depende mucho del presupuesto, pero el alcance y los resultados, sobre todo, de la campaña cuando se implementan diferentes acciones dentro de las campañas en Facebook Ads. Eso por un lado. Así que también hemos trabajado ahí en ir organizando estas plantillas. Les comento que a futuro nos vamos a enfocar también muchísimo en el tema de las mentorías y, sobre todo, en cursos ya más especializados con alto valor sobre estos servicios que, de manera práctica, los que estamos ejecutando con los clientes y esto nos da un know-how increíble. Así que, espérenlo a futuro. ¿Qué otra cosa más? La definición de dashboards también, ya saben, arrancamos con este inicio de la primera semana del mes de junio, así que decidimos revisar nuevamente los dashboards. Aquí, reunión con el equipo, revisando dashboards sobre estrategias de marketing digital, de ventas, de finanzas, para que tú vayas teniendo un horizonte de cómo vas trabajando, ¿no? Porque ahí tienes la información, de pronto, muchas veces en cada empresa regada por todo lado, pero la idea es que le pongas en un solo banco y que, sobre todo, comiences a sacar esa información para, al final, un dashboard lo que te da es un panel, ¿no es cierto?, de toma de decisiones donde te va diciendo en forma general qué está pasando, ¿no? Así que, si ustedes quieren, también a futuro podríamos sacar en el podcast cuáles son aquellos KPIs o indicadores principales que utilizamos en los dashboards de social media, de email marketing, de ventas, ¿no es cierto?, de analítica web, ¿sí? También hemos trabajado el CRM, nosotros trabajamos con Streak, y, bueno, cada, podríamos sacar KPIs de cualquiera, pero la idea es enfocarse en unos 3, 4, máximo 5, diría yo, como mucho, si no 3 o 4 es lo ideal, para que tú puedas ir midiendo esto, ¿no? De ganas, lo importante de esto es tener un punto claro y sobre eso ir puleando. Que, bueno, eso también ha sido interesante. El tema de finanzas también, para eso también estamos reorganizando las unidades de negocio que se están planteando dentro de Catamán, parte de este proceso de mejora continua que estamos haciendo dentro de la agencia. Por otro lado, bueno, también hemos hecho un mastermind de algunos de los namings de los productos o servicios que van a venir. Por ejemplo, en el tema de la academia, normalmente yo, Katia, la academia dentro de catamán.com, las mentorías dentro de catamán.com, los servicios dentro de la agencia catamán.com, pero todo, de pronto, estamos pensando que cada servicio que venga, la propia academia mismo, debería tener un nombre en específico. Así que, pues, bueno, más bien les invito, nosotros hemos puesto algunos nombres por ahí, pero sí sería interesante que voten. De hecho, me surge la idea de lanzar igual, ahorita que estoy hablando con ustedes, o que estoy grabando el podcast, de hacer una encuesta súper rápida. Pero bueno, en todo caso, les voy a dejar en las notas del programa. Si entran a las notas del programa, en este caso, catamán.com, slash podcast, slash 705, que es el número del programa, automáticamente van a salir y van a ver en las notas, pues, los nombres que estamos barajando. Así que, echarle un vistazo. Si es que nos pueden dar su feedback, les agradecemos un montón. Y nada, con esto terminamos, este, ¿cuánto vamos? Ocho minutos, sí, es lo que quiero hacer los más cortos. Así que nada, espero que estas reflexiones de mi día a día, como CEO, con mi equipo maravilloso de trabajo, que desde aquí les mando un fuerte abrazo. Ya saben que yo, por si acaso, trabajo con mi esposo, que es Rommel, mi hijo Diego y María José, que son parte importantísima dentro de mi equipo. Y de manera colateral, mis hijos también, que siempre, mis otros dos hijos, Emily y Daniel, que están ahí pendientes siempre y dándome porras cuando algo sale bien. Y a veces cuando algo no sale bien, decir, bueno, no, mami, tranquila, ya va a salir. Eso es lo lindo, ¿no? Así que, pues, bueno, con esto les dejo. Ya saben, es viernes a descansar, a extenderse con, cambiando de actividades, con sus familias, con sus amigos, para volver con todas las energías y a escucharnos. Recuerden, si este contenido les sirve a alguien, compártanlo, por favor. Es contenido gratuito para que más profesionales, más emprendedores, más negocios puedan implementar negocios en digital. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.